Buenos días amigos, saluda el del fiesta. Desde la Iglesia de la Gavia, donde en breve me plantea cada comienzo la misa en honor a María Auxiliadora y posterior procesión. Sea feliz, la puede leer a través de esta juez de la fiesta. Venimos con alegría, llamado por tu palabra, creemos en Jesucristo. La misma que nos hermana, en su nación de María, fue pobre siempre en su casa. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. Jesús no ha ido en la cama, sin el dinero y sus poderes. Si Dios es lo que le importa, comparte lo que tú quieres. Jesús al pueblo decía, seremos dos hermanos. Si reina Dios, él nos soñó, sin trafas y sin detallos. Venimos con alegría. La misma que nos hermana, en su nación de María, fue pobre siempre en su casa. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. Si Dios es lo que le importa, comparte lo que tú quieres. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. Jesús al pueblo decía, seremos dos hermanos. Si reina Dios, si reina Dios en nosotros, sin trafas y sin detallos. Con fracos y sudores, cada día el manzalabal. 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 Es37. Y amor de Dios expresado como amor de madre en María. Pero los dos tienen un denominador común. Es la fiesta de la gavia. Es nuestra fiesta. Y ya sabemos los cristianos que la madre y el hijo son inseparables. El hijo, Jesús, nos regala a su propia madre y la madre nos lleva de la mano al hijo para que hagamos siempre lo que a él le agrade, lo que él nos dice. Veneramos con amor especial a la bienaventurada madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvadora de su hijo. Por lo tanto, es a Cristo a quien siempre celebramos, incluso en las fiestas de la Virgen, y viviendo y celebrando al hijo, sacar fuerzas para cada día vivir y practicar la dimensión de la caridad, el amor a los más necesitados, ser y hacer iglesia. Y esto es lo que queremos hoy celebrar aquí, en la Gabriela. Y es a esto a lo que les invitamos al comenzar nuestra celebración de la Eucaristía, el acto más importante de nuestras fiestas. Participemos de ella gozosamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Antes de comenzar, nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas. Para estar limpios ante Dios, nos recomendamos al auxilio de la Virgen María, para que no solamente en la jornada esta, sino en toda nuestra vida, sea la que nos protege, la que nos ayuda, la que nos escuche. Y pedimos perdón de nuestros pecados. Gracias. 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 Vamos a cantar el salmo que es muy fácil. Yo lo canto primero y todos ustedes lo van repitiendo y lo repiten enseguida. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la muerte del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento el pueblo obrero selló su alianza con Dios por medio de Moisés con sangre de animales, pero no era la alianza definitiva. Era anuncia de otra alianza, la nueva y definitiva entre Dios y todos los pueblos. que sellaría Jesús, el Hijo de María, con su sangre salvadora. Lectura de la carta a los secretos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta. No hecha por manos de hombre. Es decir, no este mundo creado. No lleva sangre de mayos carríos, ni de de cerros, sino la suya propia. Y hace arcados en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de mayos carríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los trofanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos junto al Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella, ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Padre Jesús. Palabra de Dios. Jesús. Jesús. A través de la vida Jesús nos habla, Jesús nos habla, Jesús nos habla. Pobre, pobre y ángel que Jesús nos llama, Jesús nos llama, Jesús nos llama. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la ciudad pascual? Él envió a los discípulos diciéndoles, ¿y de la ciudad os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua? Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño, el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepares la vida pascua. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la vida pascua. Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomada, él no es mi cuerpo. Después tomó el cal, pronunció la acción de gracias, se lo dio a todos y bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derrobada por muchos. En verdad os digo, que no volveré a beber del frío de la vida, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino del Señor. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los oídos. Palabra del Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. En serio, quien sintió Jesucristo, fue Jesucristo el que dijo, ¿cómo me voy a quedar yo donde me puedan ver y puedan contactar conmigo todas las personas humanas que vengan a lo largo de los siglos? Y Jesús inventó este sacramento admirable, de que él se identifica con el pan, el vino, esta mesa y una comunidad alrededor, repitiendo y viviendo sus palabras. Esta es la presencia viva de Jesús. El predicador, ¿de quién habla? De María Luciliadora, habla del corazón de Jesús, habla del corvo, tenemos que hablar del corvo, porque lo abarca todo, además es la presencia más viva que tenemos. Vosotros no sé si os han contado cuál es el origen de esta celebración. Os voy a decir algo, resulta que la fiesta de la Eucaristía, la principal, es la que se celebra el Jueves Santo. En el Jueves Santo, enmarcada en lo que es la Semana Santa, nosotros los cristianos recordamos, que vivimos lo que es la invención de la Eucaristía, la invención de la Eucaristía. Y el que está sentado a la mesa no es el cura, es Jesucristo. Y Jesucristo es el que cuando termina la celebración dice, cada vez que hagáis esto, lo hacéis en memoria mía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero llegado el siglo XIII, llegado el siglo XIII, hace ya mucho tiempo, lo digo para los más pequeños, yo no lo hemos conocido ninguna. Llegado el siglo XIII, bajó el fervor, bajó el fervor eucarístico. No solamente bajó en la gente, sino que bajó también en los sacerdotes. Había muchos sacerdotes que estaban celebrando la Eucaristía y la celebraban con mucha frialdad. Además, en esa época, el cura no hablaba la lengua que hablaba la gente, lo decía en latín. Y entonces, pues, una cosa más, un estorno más, para que la gente se enterara. Entonces, sucedieron una serie de acontecimientos, uno en un convento y otro en dos lugares. El convento, pues, había una monja llamada Juliana. Juliana, nacido muy raro de pronunciar. Juliana, en la ciudad de Lieza, en lo que ahora es Bélgica. Y entonces, esta mujer era muy devota en la Eucaristía. Las monjas que estaban con ella, se daban cuenta que el fervor que ella tenía y los sentidos de su oración, pues, no alcanzaba al nivel que tenía la vida. Entonces, esta recibió unas revelaciones de Jesucristo, diciendo que hacía falta una fiesta, aparte del cual es algo, una fiesta para que todo el mundo pudiera vivir con más intensidad el misterio de la Eucaristía. Bueno, en el convento empezaron a celebrar, pero la Iglesia en general, pues, no se enteró de ello. Hasta que el puro de los juras, que tuvo relación con la monja, la monja, la monja Juliana, lo nombraron papa. Y entonces, este papa, le dijeron que la Iglesia le haga esta fiesta. Al principio, era una fiesta que no tenía mucha extensión, no tenía formularios, ropios y demás. Pero mira por donde, también, en un sitio cerca de Roma, en Bolsena, o Bieto, que era una ciudad papá, o ese no, Bieto, un sacerdote que está peorando la Eucaristía. Y que en el momento de la consagración, tuvo una duda de ver, es decir, Bieto, ¿cómo comprendo yo y cómo vivo yo que este es el cuerpo y la sangre del Señor? Se llevó una sorpresa, porque están diciendo las palabras de la consagración, caen unas gotas de sangre, desde la forma, hasta el mantel. Y vio entonces la sangre, en el momento de decir las palabras, esta es mi sangre, y aparece la sangre. Si vosotros alguna vez vais a Bolsena, o Bieto, mejor, en la catedral de Bieto, está recogido el baño que había encima del altar. Estamos hablando del año 1263, y todavía yo he estado para querer ver el baño, pero no era el día que me enseñaba, en el revisto de fotografía. Casi simultáneamente, pues también en otros sitios más, pues se produce un milagro parecido. Y entonces, pues, no está exactamente el Papa que incluir esta fiesta, que se instituyó con el nombre de la fiesta del Corpo del Cris, del cuerpo del Cristo. Pero, más adelante, pues se dieron cuenta, en el concilio Vaticano II, de que no está bien dicho el nombre, porque nosotros celebramos el cuerpo y la sangre del Cristo. Y había una fiestecilla pequeña, que se llamaba la preciosísima sangre de Jesús, pero el concilio Vaticano II dijo que había que apuntarla dos dos. Entonces, esta fiesta es la fiesta del sagrado cuerpo y la sacradísima sangre de Jesús. Cuerpo y la sangre del Cristo. Ese es el nuevo nombre de esta... Bueno, pues, empezó a crecer el fervor de la gente para celebrar la fiesta del Corpo del Señor. Y entonces, pues, encargaron a uno de los que otros más importantes, que ha habido en la iglesia, que él concluyera todas las oraciones que se repan, los signos que se cantan. Nosotros conocemos mucho uno que es el Santo Néstor. Todo esto lo hizo Santo Tomás el Díaz. Y se compuso, entonces, pues, esa fórmula para nosotros poder celebrar las oraciones que ya se leí, las que leeremos después, y entre el espacio y el marido. La gente fue pidiendo cada vez más cosas. Pidieron la profesión, entonces, se completa la celebración de la Eucaristía del Corpo, se completa con la profesión. Donde nosotros, públicamente, públicamente, pensamos que creemos que el pan y el vino consagrado son el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús. Luego, pues, la gente pidió que cuando se celebrara la Eucaristía, el cura lo hacía de espaldas a la gente, que se levantara la forma para que la viera la gente de la parte de la sangre. Y más adelante, se levantara el calle. La gente quería ver el cuerpo y la sangre del Señor, recién consagrado. Luego, la gente pidió que se bendijera al público con el Santísimo. Y entonces, se exponían esas cultorias que nosotros conocen. Y luego, la gente fue creando otras cosas. En España, también tuvimos nosotros milagros eucarísticos. Por ejemplo, cerca de la ciudad de Calatayú, en Daruca, en Aragón, pues, un cura también estaba de paso aquí y le pasó algo parecido a de Bolsena. Estaba diciendo las palabras de la cruz de la nación. La gente, él estaba de espaldas a la gente. La gente, pues, no sabemos lo que estaría pensando en ese momento. Y entonces, pues, él vio cómo cayeron unas puertas de sangre solo en las formas que él tenía y las tienen guardadas allí para que uno lo vea en los corporales de Daruca. Y algo parecido también en el escorial. En el escorial, situada en la sacristía del escorial, cerca de Madrid, se conserva un cuadro que recuerda el milagro que también se sucedió allí. Aquel milagro fue que entraron en los soldados, abrieron el sagrario y soquearon la forma y cada sitio donde dio un clavo de la bota del soldado, salió una mancha. Y lo tienen allí, por lo que enseñan, pero fue de un gobierno. Pero nosotros ya sí hemos participado todos los días, seguro que desde pequeño, de ese pergón de nuestros familiares, de nuestro pueblo, sobre el Día del Corpo. Particularmente, en España, pues decíamos, hay tres días en el año que relucen más que el sol. Con Cristo y el Jueves Santo y el Día del Ascensión. Pero después llegaron unos políticos que decían que hacían falta menos fiestas religiones. Y quisieron suminir. El Día del Ascensión lo pasaron, era un jueves, lo pasaron a domingo. Y el Jueves Santo no podía pasar todo bien, entonces no podía ser jueves, tanto. Y luego quitaron la fiesta del Corpo del jueves, que el jueves pasado había sido la fiesta del Corpo. Pero hubo algunas ciudades importantes que dijeron que no lo cambiaban. Se negaron a cambiarlo. Y eso celebran la fiesta del Corpo con un lujo, la celebran con un fervor y con una cantidad de cosas. Que todo lo que hoy se queda admirado, se paraliza la vida civil y todo es religioso. Entonces, Toledo, que lleva la sanada forma en una cultura gigantesca, con mucho valor artístico, Sevilla y Granada. Granada era la fiesta principal de Granada, es la fiesta del Corpo. Los reyes católicos dijeron que cuando lleguen a la fiesta del Corpo, todo el pueblo va a fiesta. Y se incha de divertirse y llevar a hacer viento. Que sí, pues no van a quitar la fiesta principal de la ciudad. Bueno, pues, esto es las cosas que hay alrededor del Corpo. Pueden hablar de muchas costumbres que hay según los sitios y demás. Y nosotros, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es, con mucha sencillez, nosotros vivimos, y yo lo he visto, gente preparando ahí en la calle cosas y demás, como nosotros, pues, estamos en que la Eucaristía es algo fundamental para la Iglesia. El Papa San Juan, San Juan Pablo II, escribió una carta diciendo la Eucaristía y la Iglesia. Si no hay Iglesia, si no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, si no hay Iglesia, la Iglesia es lo que nosotros. Si esta capilla se viera solo, aunque sea muy bien agornada, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, la Iglesia no luce, y si nosotros, pues, tenemos una Iglesia muy pequeñita, pero la vemos gente, gente, según que lo que es que la Eucaristía es lo principal. Bueno, se pueden decir muchas cosas, más. Y una vez, pues, hablando ahora de María José Adora, pues, una vez estaba predicando... Dios, Dios, en tus manos, en la justicia, en la tierra, que trabajemos todos por ella. ¡Gracias! Dios, lasагenta y calígenas de mi vida, porque a Dios duelamente le matan repasarás! ¡Gracias! Santo es el Señor, Dios del universo, que nos están en el Cielo y la tierra de tu gloria. Hosana y el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana y el cielo Padre nuestro tú que estás, de los que aman la verdad Padre el reino que por ti, Señor, que viene todo nuestro corazón En la voz que tu hijo nos dejó, deseamos a milenio a nosotros Que el pan de la unidad, Cristo danos por la paz Ni olvidar de nuestro mar, si olvidamos entre los demás No, bendita, que caigáramos en tentación Oh Señor, y que piedad y el mundo Oh Señor, y que piedad y el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, haga ser voluntad en la tierra como en el cielo A los sueños de tu Padre cada día, perdona las presidencias Como también nosotros perdonamos a los sueños de Dios No dejes caer la administración y en la luz de la paz ¡Gracias! 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 Y, naturalmente, pues, en ese momento, dar la gracia en primer lugar al padre, Francisco Fuentes, al amigo Paco Fuentes, que entonces él es de Jair. Él es de Jair, es Fieguense. Fieguense, pero que ahora aquí en las palmas, destinados, porque los que son, por ejemplo, una congregación religiosa, pues no dependen solamente de lo mismo. Dependen de su padre superior, del padre provincial, que es decir, usted, a la verdad, usted, a otro sitio. Usted, a otro sitio, se le comunica a lo mismo, miren, y su marido se le manda a la sitio, y se marcha. O, ¿no saben? Los que estaban aquí en los carmenistas, estaban en San Lidoro, ¿no? ¿Bien? Esto depende un poco de la provincia. Bien, pues le agradecemos la presencia aquí, es un sarpadre sanciano, que los sancianos, pues, eso, son los que propagaron por el mundo anterior. Ya de los que no hay un sanciano, son cuán pocos, también, que estaban allá en el mundo, pero él la propagó y la cogió como estrella y guía de los sancianos y de los sancianes. Pero, además, estamos celebrando nosotros el 150 aniversario de la funda, de la apertura de la Basílica de Turín, la Gran Basílica de Turín, la Gran Basílica, que se llamó un poco, pues, construyó con limosna y con colaboración, allí en la Italia, en la cuna de la institución sanciana, ¿no?, en Turín, en la cuna donde nació la abogación. Bien, bien, pues nosotros en un ruido de ténis, desde que pequeñita, pequeña camilla, nos unimos a vivir y a todos los sancianos y sancianas del mundo entero, y al padre Francisco de Chico, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, familia, las oportunidades que han estado presentes, a la condición de fiesta, que se lo ha borrado. La condición de fiesta es que se lo ha borrado, porque, claro, son un poñito de gente, y para preparar los santos, no hay dinero, hay poco de dinero, hay que saber en qué se gasta el dinero, que es prioritario, que es secundario, y le agradecemos la condición de fiesta que se lo ha borrado. El adorno, la miqueza de la iglesia y el adorno de los tronos, hay personas que han arreglado el hombre y el niño mía. Yo quiero arreglar el trono de origen, el trono del corazón de Jesús, y se lo agradecemos en el alma. Le agradecemos a la fundaña, que nos ha ayudado con aire, carayos, y ha puesto en Instagram los sentimientos religiosos de todos nosotros, y le agradecemos a toda la gente que ha colaborado. Hay colaboración, seguro que la comisión de fiesta, pues, sabrán decir que unos han dado más, otros han dado menos, unos han colaborado con más cantidad, otros con menos, pero mira, cada uno colabora con lo que puede y con lo que cree que debe colaborar. A todos les estamos muy agradecidos, y agradecidos naturalmente a los catequistas de la parroquia, a Carmina y a Rosa Marina, con Lina y Carmina, las pregoneras egregias de este año, que lo hicieron muy bien, además, y a Dani, que está aquí a pie del cañón, semana por semana, para que esto esté lustroso y esté bonito, como dice el padre, que está todo tan bonito. Pero es que hay gente que está aquí, semana por semana, y día por día, para que esto esté bonito y esté hermoso. Gracias a todos. Sinceramente, si queda alguna persona, pues, que sepa que estamos agradecidos también por esto, pero que cuando empezamos a porvenorizar y a singularizar, está el peligro que se llama «Tú me lograste» o «Se te olvidó» tal detalle. Bien, estamos agradecidos con todos. Para todos, pedimos un fuerte, fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.